Un corazón valiente, que no se ve a lo que siente. Se volvió loco cuando los vio besándose. Y loco. Se llenó de ira, de celos. Le vi los ojos, la mirada. ¿Qué estás haciendo? Mientras ella no está en tu cama, quiero estar yo. Mientras ella no dé cuenta de que eres único, quiero tenerte para mí. Y cuanto más tiempo tarde, mejor. Porque más tiempo tendré para tocarte, besarte, acariciarte y hacerte el amor. Al fin. Al fin, mi amor. Esto no le dedicó nada para mí. Voy a conseguir el dinero para que tengas el mejor tratamiento. De ti no quiero nada, ni siquiera lo que es mío. ¿Sabes qué me imagino? Siendo tu enfermera, curándote. Voy a pedir fuerzas, todas poderosas, para poder sanarte. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes quién te enfermó? Abre la boca. ¡Abre la boca! ¿Tú sabes quién es la culpable de esta enfermedad que tienes? Ángela Valdez. Ella es quien tiene que morir. No tú. Esa maldita. ¿Y sabes una cosa? La sueño muerta. La deseo muerta. Y así la voy a tener. Porque la hija del demonio, su padre, le cumple todos, todos, todos sus caprichos. No me creyeron. Les dije que sabía todo. Que yo era la mujer del verdugo, que en el pueblo no era indiferente y nada. Mejor, Fabi. Piensa en Alma. Ya tienes que descansar, te tienes que tranquilizar de verdad. Sí, 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 ven. Si quieres, te quedas a dormir acá. Es que no puedo dormir. A Miguel. A Miguel va a matarlo, la niña bonita. Él la traicionó. Pero usted me traicionó. Le mostré mi mundo. Le conté todos mis secretos. Me gustaría creerle. ¿De verdad? Me encantaría creerle. Saber de cierto que esto es una trampa de la policía. Que esa grabación estaba editada. Que quizás incluso no era su voz. Que a usted... Yo le importo. Y que no sería capaz de hacerme un daño así. Sobre todo ahora. Que según como usted dice... Está esperando un hijo mío. Tú tienes que confiar. Como yo. Yo creo en Miguel y en su supervivencia. Y él me recuerda a papá. En su temple. Sí, es un hombre muy fuerte, pero además es muy inteligente. Él es un gran estratega. Sí, y tiene el apoyo de la policía, Fabi. No te olvides de eso. ¿Pasó algo con Willy? Tengo un dolor tan grande que prefiero no hablar. Willy te ama. No, yo siento que ya no. Juan Marcos también te amaba y mira lo que pasó. Aquí el único que ama de verdad... ...es Miguel. A ti, Fabiola. Yo no quiero tenerlo a mi lado contra su voluntad. Entonces, libéreme, Ivón. Yo no la amo a usted. Entiéndalo. Yo amo a Fabiola. Profundamente. Y aunque usted me haya grabado su nombre en el pecho... ...mi corazón siempre le va a pertenecer a Fabiola. Siempre. Ese amor, no yo, lo va a llevar a la muerte. Y lo que yo no quiero es que usted me lleve a la muerte a mí. Porque yo sé, sé muy bien que así lo libero. Así sea la madre de su hijo. Usted. Usted me va a entregar. ¡Sí! ¡Gracias!